Bienvenidos a Mejor Vida 99. Hoy te traigo el trabajo que tendrá tu interés. Es el trabajo que hará que tu ser amado deje todo por ti, para que su única motivación sea estar a tu lado, para que te ponga en primer lugar antes de hacer cualquier cosa. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales son los siguientes. Vamos a utilizar dos hojas de laurel. Un frasco de cristal que tenga tapadera. Una hoja en blanco, sin líneas. Un rotulador de color rojo. Vamos a utilizar un poco de azúcar. Canela en polvo. Y por último, un alfiler, clavo o aguja. Comencemos. Vas a escribir en el centro el nombre y apellido de tu ser amado. En mi caso será Alicia López. Alicia López. Luego, vas a escribir cuatro veces tu nombre y apellido. En mi caso será Luis Pérez. Lo pondremos de esta manera. Luis Pérez. Luis Pérez. Luis Pérez. Esto hará que no lo dejes pensar en nadie más que tú, para que sus pensamientos te pertenezcan. Ahora, doblarás tu hoja en tres partes. Uno. Dos. Y. Tres. Agarras tu aguja o alfiler y vas a traspasar tu hoja de esta manera. Así. Siempre con mucho cuidado. Agarras tu frasco y dejarás tu hoja dentro. Así como te muestro acá. Agarras tu azúcar y vas a dejar caer encima de tu hoja. De esta manera. Así. Vas a cubrir tu hoja. Así como te muestro acá. Esto hará que endulce sus sentimientos por ti. Para que deje todo. Para que te ponga siempre en primer lugar. Bien amigos. Ahora, en una hoja de laurel, vas a escribir solamente el nombre de tu ser amado. En mi caso será Alicia. Alicia. Agarras la hoja restante y vas a escribir solo tu nombre. En mi caso será Luis. Recuerda que las hojas de laurel están asociadas al éxito. Y eso es justamente lo que queremos con este trabajo. Hecho esto, juntarás tus hojas y las vas a frotar de esta manera. Para que la persona que quieres contigo te sienta cerca. Para que se abran esos caminos. Así. Ahora, dejarás caer tus hojas de laurel dentro de tu frasco. Vamos a dejar caer un poco de canela en polvo. Para que con esto, se sienta fuertemente atraído a ti. Así. Agarras tu frasco y dirás estas palabras. Pido al universo, el pronto regreso de, dirás el nombre de tu ser amado. Para que lo deje todo por mí. Para que su única motivación y prioridad sea estar a mi lado. Gracias. Que así sea. Ahora, vas a cerrar bien tu frasco. Bien amigos, ¿qué haremos con nuestro trabajo? Lo vas a guardar en un lugar secreto. Por siete días. Pasados los siete días, sacas tu frasco y vas a tirar todo el contenido en alguna maceta o jardín. Donde hayan plantas vivas. Y tu frasco lo puedes conservar. Tu buena actitud y fe hará que lo deje todo por ti. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer.